Juga con Rusty, podés armar un montón, te va a regustar, vas a hacerte todo. Un barco, un camión, un robot o una casa, lo amás, te divertís, no importa nada. Con Rusty vos podés armar todo lo que quieras y mucho más. Con Rusty, deja volar tu imaginación con el nuevo Rusty Mix. Si hace clic, es Rusty.